No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, si no me interprete mi intención, yo no aguanto las ganas, por eso me pido a decir. Yo la quiero en mi cama, si no te ativo en mi cama, yo no aguanto las ganas, dame un chance. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero que tenga mil amores, yo creo en el estilo, hoy la quiero que tú tienes un rato, hoy la quiero en mi cama. Eres mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, si no te ativo en mi cama, si no te ativo en mi cama, si no te ativo en mi cama. Conmigo, dice, dice